¡Hola, coleguita! ¡Hasta aquí más que lo que follando debajo un práctico! ¡Sí! ¡Yo, coleguita! ¡Estoy muy chula mierda! Luego otra, próximamente, Maxi de Falser Arma, en noviembre, ¿o qué? ¡Escúchalo! ¡Yo! ¡Sí! En noviembre, pequeñita, en tus mejores tiendas, Maxi nuevo de Falser Arma, el título, por decidir. ¿Se espera o qué? ¿Cómo va, mireme? ¡Sí! ¡Tiradle agua a los colegas! ¡Tiradle agua a los colegas! ¡Chico, lo tienes! Lo he dicho, nueva mierda, y una falsa alarma, en noviembre, todo tiene un precio, ¿en qué? ¡Sí! ¡Ya! ¡Manozada, mi gente! ¡Levanta el sueño, Madrid! ¡Sí! ¡Ey! ¡Sí! ¡Ya! ¡Manozada, mi gente! ¡Nozada, mi gente! ¡No! ¡Oye! ¡No solo voy a seguir el hilo de la vida, que si no encima con él tocaré acordes! ¡Dice que no debes correr, pero para llegar a fin en este destino hay alope! ¡No crees! ¡Ti que es ese costo que descuento pagas! ¡Lo que serías capaz de hacer por basta debido a la puta demanda! ¡Es difícil andar! ¡El empresario siempre tiene razón! ¡No dejará de tenerlo! ¡No guarda su forte! Y haces malo cuando el trato haya vencido Hoy el éxito no es un contrato indefinido Te poco habrá servido Sentirse esclavizado Y durante tantos años Siendo esclavo del mismo sonido Al menos sigues vivo Te quedas emotivo Ya es suficiente para el tiempo que llevas dormido Subo mi sentido Pero hay que madrugar A las seis de la mañana Trabajar para ser chiste vivo No llegas ni para pagar con tus sentidos Pero eso te mandas Hay que currar para salir delidos Cualquiera paga más dinero a mil tíos La gente ya no llega y se hipoteca por tíos La herencia que le dejaré a los míos Serán cincuenta años de hipoteca Pa' que paguen mis tíos Puedo hacerlo de otro modo Puro y no mejoro Busco este tesoro Solo subo, salgo por los moros Y quizá con su otro modo Adquiro una vivienda un tiempo Y mientras ahorro Cualquier salida es buena Si me saca de este ahogo Nadie puede hacerse tales planes Aun corrando lo que coro Busco soluciones para no pedir socorro Busco afirmaciones en las temporales que recorro Dime si sirve y para qué Si todo va al revés Tu suelta, Lucia, sube Y sube el tipo de interés Y luego levanta las manos Si se sientes mi mierda No te vas a dar las manos Si se sientes mi mierda No te vas a dar las redes Todo tiene un gracio No te vas a dar las redes Todo tiene un gracio Levanta las manos Si todo tiene un brillo No te vas a dar las manos Si se sientes mi mierda Unir a las redes Porque vas a dar las redes Ya Por que no? 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 Gracias por ver el video.